Dulcecindos cantemos de gloria al maestro amecado en lor Y ensalcemos toquier su memoria entre cantos sublimes de amor Dulcecindos cantemos de gloria al maestro amecado en lor Y ensalcemos toquier su memoria entre cantos sublimes de amor Noble apóstol que siempre en la lucha a la ciencia la hace triunfar Dando aliento a los niños que escuchan en las aulas tu voz resonar Que tus hijos la más rica prenda de virtud el ejemplo les das Y sobre ellos haced que descienda de los cielos hermosa la paz Dulcecindos cantemos de gloria al maestro amecado en lor Y ensalcemos toquier su memoria entre cantos sublimes de amor Dulcecindos cantemos de gloria al maestro amecado en lor Y ensalcemos toquier su memoria entre cantos sublimes de amor Dulcecindos cantemos de gloria al maestro amecado en lor Dulcecindos cantemos de gloria al maestro amecado en lor Dulcecindos cantemos de gloria al maestro amecado en lor